Ven y acompáñanos a tu programa Agua en Acción, un espacio para conocer las alternativas de solución para un mejor servicio de agua en tu comunidad. Agua en Acción es producido gracias al apoyo de Catholic Relief Services y VidLab. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Agua en Acción. Una vez a la semana nos encontramos para hablar sobre agua y temas de interés para todos y todas. Agua en Acción es un programa producido gracias al apoyo de Catholic Relief Services y VidLab, basado en la iniciativa Azure. Usted se preguntará qué es Azure, qué es eso. Bueno, mire, yo le cuento. Azure es una iniciativa regional que persiga un objetivo de importancia para usted que nos escucha. Atención, mejorar el acceso a servicios de aguas sostenibles y de calidad en países de desarrollo. La iniciativa Azure, con Z, apoya a las comunidades interesadas, a través de juntas, operadoras, ADESCO u otras, a mejorar el servicio y contar con la asistencia técnica y ayuda para buscar las fuentes de financiamiento con el fin de mejorar los servicios de agua en áreas rurales y pequeñas ciudades. Si usted tiene algún comentario o quiere opinar, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, arroba azurewater-org. Le invitamos a participar. Le invitamos a participar. Si tiene algún comentario o quiere más información sobre la iniciativa Azure, puede escribirnos al WhatsApp, código 503, al número 773-75102. También puede hacerlo por correo electrónico. Escríbanos a azure.crs.org. Este día estaremos hablando sobre la micromedición. Hablemos de agua. Don Víctor, mire qué bonito que ahora más personas tenemos chorros en nuestras casas. Ya no hay que andar cargando cántaros, ni hay que comprar barriles con agua. Sí, usted. Es que ya con los micromedidores ahorramos el agua y así nos alcanza para más casas. Bien, dicen que el agua es de todos y para todos. Por eso hay que pagar a tiempo y lo justo, para que la Junta de Agua nos dé un buen servicio y nos lleve el agua limpia todo el día, todo el año. Así es, Niarosita. Qué bueno que ahora ya estamos todos más conscientes de hacer uso eficiente del agua. Hoy nos acompaña Mario Flores, gerente de operaciones de la empresa social Azure SADCB. Mario tiene más de 25 años de experiencia en el tema de agua y llenamiento con operadoras comunitarias a través del trabajo con organismos de cooperación internacional, no gubernamentales y estatales. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Buenos días y gracias por la oportunidad de compartir este espacio, ¿verdad? Al contrario, Mario. Gracias a usted por su tiempo. En el programa anterior conversábamos acerca de que las personas pagamos por el agua, ya sea a través de barriles, cántaros o la pipa que nos vende el agua. Hay otra manera de pagar por el servicio. Probablemente nos cueste menos y nos permita que el agua llegue limpia y segura directamente hasta la comodidad de nuestro hogar. ¿Sabía usted que según la Ley de Defensoría del Consumidor, todo servicio que es contratado debe ser medido para pagar lo justo? Con los micromedidores pagamos exactamente por la cantidad de agua que nos llega a nuestra casa. A veces, pagar por el servicio del agua nuestra de cada día puede no gustarnos, pero en realidad, medir la cantidad de agua que consumimos puede ser beneficioso. Mario, antes de entrar en materia directamente, ¿puede indicarnos a qué se dedica la empresa social Azure S.A.S.B.? Bueno, con todo gusto. Azure S.A.S.B., conocido como Azure El Salvador, como lo decía al inicio, somos una empresa social, ¿verdad?, que brinda asistencia técnica y movilización de capital de diversas fuentes asequible, ¿verdad? La asistencia técnica a veces subsidiada para todas aquellas operadoras de sistemas de agua y saneamiento que requieren hacer alguna mejora, reparar algún tipo de daño o simplemente expandir su servicio, ¿verdad? Nosotros lo trabajamos en modalidad de asocio, dentro de ellos los más importantes, desde luego, Catholic Relief Services, CRS por sus siglas en inglés, está BidLab, Rotarios y algunas empresas privadas con responsabilidad social. Eso es lo que hacemos, básicamente, hacer una intervención integral, ¿verdad?, que igual cubre servicios técnicos, igual fortalecimiento de capacidades organizacionales, igual asesoría para movilización de créditos para que puedan sostenerse las asociaciones. Muy bien, Mario. Entrando, entonces, ya en materia con la temática del programa, ¿cómo podemos definir la micromedición y por qué es importante? Bueno, la micromedición es, desde el punto de vista técnico, es un proceso en el que se define el consumo de una usuaria, una familia, una persona, durante un periodo de tiempo determinado, generalmente es al mes, pero la importancia radica especialmente en que es una herramienta para la sostenibilidad del sistema, ¿verdad?, y además de ser una herramienta para la sostenibilidad, también nos ayuda a controlar la manera en que consumimos el agua, tratando de evitar el desperdicio, lo cual, obviamente, lleva a la conservación del recurso hídrico, ¿verdad?, para que alcance para todo el mundo. Cuando me dice herramienta para la sostenibilidad, Mario, ¿a qué nos referimos? La sostenibilidad es la manera en la que una asociación o una organización, una junta de agua, logra salir con sus costos para seguir brindando un buen nivel de servicio. Entiende, ya. Y además de eso, de repente, guardar algunos ahorros para cuando el periodo de diseño del sistema ya haya caducado y se necesite hacer alguna modificación sustancial. Entonces, eso es la sostenibilidad. Realmente no es un tema de lucro, es un tema de sostener la operación de la asociación. Ya, interesante. Ahora, se suele pensar, las personas solemos hacerlo, que el uso de micromedidores hace que el agua sea más cara, que el pago del servicio sea muy caro. ¿Es así, Mario? Mi respuesta va a ser contundente ahí. No es así. No es así. Realmente, el micromedidor le hace pagar lo justo, lo que usted consume. El agua es un recurso natural, es un regalo de Dios, si lo queremos decir así. ¿Cierto? Sobre esa base, lo que usted cancela con la lectura del micromedidor es lo que le cuesta a la operadora llevarle el agua a su casa. Tuberías, tanques, pozos, cloro, electricidad y también, desde luego, la gente que participa para poder llevar a cabo las operaciones diarias. Entonces, no encarece. Al contrario, lo hace más justo, ¿verdad? Porque es quien gasta más, paga más. Quien gasta menos, obviamente, también paga menos. Adicional a eso, hace que el uso en todas las redes de distribución sea más balanceada, ¿verdad? Entonces, no encarece. Ahorra, coopera a la sostenibilidad. Nuevamente, la palabra adecuada. La palabra clave. Sí, así es. Sí, porque, bueno, una persona, yo me imagino, puede estar escuchando y diciendo, no, pero yo voy al pozo, agarro el agua, me la traigo, pago una cosa o llamo una pipa y pago. Pero, claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Porque el agua no, pues sí, no la tiene todo el tiempo. Para eso necesitamos que hayan estas tuberías adecuadas. Y para eso entra la medición, ¿verdad? Para tener un pago justo, como usted bien nos ha explicado, Mario, por ese servicio que estamos pagando. Sí, y sobre todo, sobre la base de ese ejemplo, no tendría agua segura, ¿verdad? Y estaríamos contra el tema de salud. En cambio, a través de un sistema que se sostenga, sí tenemos agua segura. Y justamente en su casa, en el grifo. Claro. Y es importante lo que usted dice, ¿no? El que consume más, pues paga más. Exacto. Y el que consume menos, pues menos. A mí me parece que también la otra clave aquí, la otra palabra clave aquí es justo. O sea, se paga lo justo, digamos, ¿no? Gracias, Mario. Hemos comprendido entonces que no estamos pagando por el agua, sino por el servicio. Y de ahí que es importante entender la diferencia entre micromedición y privatización. Para esto tenemos la opinión de tres personas de una comunidad. Vamos a conocerlas en breve. En esta ocasión estamos con Yesenia Aguilar, que es una usuaria de la Asociación de Desarrollo Comunal Don Bosco. Esto está allá en el cantón Zapúa, en el municipio de Jujutla, Aguachapán. Cuéntenme, doña Yesenia, ¿cómo les iba a ustedes antes de usar los micromedidores ahí en su comunidad y qué pasó después de empezarlos a usar? Nosotros vivimos en una zona alta, en una zona alta donde el proyecto del agua nos abastece, ¿verdad? Pero antes de usar lo que fue la micromedición, nosotros sufríamos porque el agua no nos llegaba a la casa. Por lo menos quizá pasábamos toda la mañana sin agua o a veces días completos esperando que el agua llegara a la zona más alta, ¿verdad? Pero siempre teníamos eso todo el tiempo, sea invierno, sea verano, siempre teníamos nosotros lo que era como falta de agua. Pero luego después, cuando ya se usaron lo que fue la micromedición, nosotros fuimos beneficiados ya que todas las personas como que se educaron a cuidar más el agua y se adaptaron a que tendrían que si gastaban más, tenían que pagar más, empezaron a cuidar más el agua y a cerrar más los grisos, ¿verdad? Y el agua fue empezando a llegar hasta la zona más alta, el cual ahora, gracias a Dios, tenemos lo que es el 100%, bendito Dios, el agua en nuestras casas en las zonas altas. Excelente, eso quiere decir que no solo las familias están beneficiando, sino que también el medio ambiente, porque están cuidando y ahorrando el agua, ¿verdad, doña Vicente? Sí, sí, gracias a Dios. Qué bueno. Me gustaría mucho que nos dijera qué le recomendaría usted a una comunidad que todavía no tiene micromedidor. Lo que yo les recomendaría es que si pueden hacer lo posible de usar, como usar este proyecto de la micromedición, es muy excelente y efectivo, ya que las personas que más sufren son de las zonas altas, porque las zonas bajas hacen un uso desmedido del agua, ¿verdad? Entonces, cuando ya la persona empieza a educarse en el consumo del agua, empieza ya a favorecer a las personas que vivimos en las zonas altas, el cual eso no implica gran, ¿cómo le digo?, gran costo, no cuesta, ¿verdad?, educarnos, sino que es de ir cada día como valorando el tesoro del agua para que a futuras generaciones nosotros también podamos tenerla, ¿verdad? Y tenemos que cuidarla realmente. Es un proyecto muy efectivo que da buenos resultados, excelentes resultados, diría yo, porque yo lo viví en experiencia. Bueno, muchas gracias, doña Yesenia, como usted dice, por habernos contado la experiencia, la muy buena experiencia, ¿verdad?, que han tenido con los micromedidores. Terminamos la llamada aquí porque vamos a enlazar con la junta de agua que atiende la casa de doña Yesenia. Ha sido un gusto poderles apoyar en esto, compartir nuestra experiencia. Muy bien, nos encontramos ahora en una llamada con don Miguel Ángel Cruz, que es de la Asociación Desarrollo Comunal Don Bosco, allí en Zapúa, Jujutla, Huachapán, del mismo lugar donde acabamos de hablar con doña Yesenia. Cuéntenos, don Miguel, ¿cómo era allí en la comunidad cuando no tenían agua en las casas? ¿Qué hacían? Pues antes de 1995, que es la fecha cuando inició este proyecto de agua, la forma de obtener el agua a las viviendas era, pues, ir a traer a los manantiales y luego para lavar la ropa y para lavar otras cosas, entonces las mujeres básicamente tenían que ir al río a lavar. Esa era la forma como se obtenía el agua antes de que nuestro sistema de agua empieva a funcionar. ¿Y cuáles eran las dificultades que tenían, don Miguel? Bueno, las dificultades que se daban en ese momento, primeramente era el tiempo que había que hacer para ir a traer el agua, porque había que llenar barriles, llenar aguacales y llenar todo, pues, lo del uso doméstico diario. Entonces, a veces nosotros, los estudiantes, íbamos antes de irnos a la escuela para acarrear mucho del agua para dejárselo en lista a la mamá. También implicaba el problema de ir a los ríos, que las mujeres, las señoritas y las adolescentes en algunas ocasiones, pues, eran violadas por delincuentes que andaban en los ríos y que aprovechaban de la situación, pues, para delinquir de esa manera. Sí, verdad. Había un gran costo para las familias el ir a recoger el agua hasta estos lugares. Entiendo que usted es el tesorero de la Junta de Agua y quisiera que nos contara cómo es que hicieron para poder tener el sistema que tienen actualmente. Así que el sistema de agua actual es, primeramente, gracias a una familia de aquí, de la comunidad, de la familia Carranza, que fue la que gestionó este proyecto a través de la UNICEF. Y después de que, a la hora de iniciarlo, pues, empezamos con una cuota fija. Y esa cuota no era suficiente para el mantenimiento. Entonces, nos tocaba que andar inventando a la hora de un problema. Fue hasta el 2017, que cuando se instaló el sistema de medidores. Y eso nos ha dado una gran ventaja, porque hoy nuestro sistema es autosostenible y ya no necesitamos, pues, andar solicitando a instituciones y alcaldías cómo reparar un problema que nos dejo. Ok, muchas gracias, don Miguel, por habernos tomado la llamada. Es muy importante la información que usted nos proporciona. Gracias. Nos despedimos de don Miguel y pasamos a la última llamada, que es con el alcalde de aquí, de Jujutla. Bueno, Manuel, ahora nos encontramos con el alcalde de Jujutla, don Víctor Manuel Martínez, quien nos va a complementar la información que nos ha dado doña Yesenia y don Miguel. Gracias, don Víctor, por tomarnos esta llamada. Gracias por haberme invitado. Estamos listos para responder las preguntas. Gracias, don Víctor. Fíjese que teníamos antes a don Miguel en línea y él nos estaba comentando acerca de unas mejoras que se hicieron en el sistema de agua de ahí de Zapúa. Él nos contaba que ahora ya tienen micromedidores. No sé si usted nos puede comentar rápidamente cómo fue que se hizo este nuevo proyecto. Pues fue ahí un convenio. Azure, fondos municipales y el cuerpo también asesoría técnica de CRS. Entonces fue un convenio que firmamos ahí y gracias a los tres componentes logró el objetivo que era tener agua todos los días y gracias a Dios hoy sí lo tenemos. Sí, pues la verdad creo que cuando no hay micromedición pues el agua se desperdicia y hoy gracias a Dios se logró establecer y concientizar también a las comunidades porque no querían. Pero gracias a Dios se van a concientizarlas y ya con los micromedidores pues ya la cuestión ya cambió. Hoy tenemos agua los 365 días del año, las 24 horas. Y anteriormente pues ya en el mes de enero, feo, marzo ya no nos caía agua, nos caía solo de noche, tal vez unas dos, tres horas al día. Hoy no, hoy gracias a los micromedidores sí tenemos cantidad y calidad de agua. Gracias, don Víctor. Y me gustaría mucho que usted nos comentara a nivel personal como alcalde de esta zona cuál fue su experiencia con el tema de la micromedición. Pues dice que como yo soy parte de los beneficiarios de este proyecto y cuando no teníamos micromedidor pues tal vez los grifos estaban cayendo en el agua o había fugas internas y por eso era el desperdicio de agua que teníamos. Cuando ya nos ponen micromedidor y el primer mes uno se asusta por la cantidad porque a mí el primer mes me salieron más de 60 dólares. Tuve que ordenar y también esta vez utilizar el agua. Sabemos que el agua no tiene precio, pero sí sabemos que habemos muchos que la desperdiciamos y eso es algo que uno desperdicia pues a otro le hace falta. Entonces ya después el medidor nos hizo que supiéramos manejar el agua y ahora pues los recibos del agua, lo normal, lo que lo consume, andan entre 3 a 6 dólares. Entonces si no tuviéramos esos micromedidores, ese gran gasto de agua sería el mismo que manteníamos. Excelente, muchas gracias don Víctor. Creo que ha sido un gran aprendizaje, ¿verdad? Para la comunidad haber accedido a colocar los micromedidores. Sí, sí, ahí invitándolos a los que tienen la oportunidad de escuchar que no le tengamos miedo a los micromedidores. Los micromedidores son los que nos enseñan a saber educarnos en el gasto del agua. Sabemos que a diario esto va para peor y si dejamos todos los sistemas así sin poderles poner micromedición por el desperdicio del agua, es increíble ver cómo hay personas que tienen los chorros, cuando no hay micromedidor, el chorro se quebró y lo que hacen es ponerle un pañal y que ese pañal viene las pilas, las pilas se rebalsan todas las noches y se rebalsando y que no hay una educación, pero ya cuando tenemos micromedidor, ahí es donde nos educamos. Muchas gracias, vamos a cabina con Manuel. Muchas gracias Elizabeth por el enlace. Qué interesante escuchar la experiencia de las personas de esta comunidad. Casi llegamos al final de nuestro programa, pero sigamos hablando de agua. Hablemos de agua La lectura de consumo de agua consiste en conocer a través de un micromedidor la cantidad de metros cúbicos de agua consumidos desde una acometida o conexión domiciliar. El micromedidor es un aparato instalado en cada acometida domiciliar que, valiéndose de un modómetro o contador numérico, registra la cantidad de agua que pasa por él. Cada metro cúbico registrado por el micromedidor equivale a mil litros de agua. La junta administradora de la operadora que ofrece el servicio de distribución de agua potable es la responsable de su buen funcionamiento. Mario, interesante, ¿no le parece? Todo lo que nos comentaba estas personas, ¿no? Yesenia, Miguel Ángel Cruz, el alcalde Víctor. A mí particularmente me llama la atención lo que decía Yesenia de educarse en el consumo de agua. ¿Tiene usted algún comentario sobre estas opiniones? Sí, sostengo que se nota en ese momento lo que decíamos sobre la base del impacto que hace la micromedición, ¿verdad? Todos lo evidencian en ese momento, sobre todo en el tema de la conservación del recurso hídrico. El alcalde nos dice por ahí esto cada vez va para peor de ese. Y por el área del nivel de servicio ellos dicen antes no nos llegaba el agua. Es lo que estábamos comentando al inicio de la entrevista sobre el balance operativo del sistema que se traduce obviamente en que el nivel de servicio es más equitativo, ¿verdad? Claro. Y el personero de la junta directiva dice somos autosostenibles. Entonces básicamente la importancia se resume integralmente en esos cuatro elementos, ¿verdad? Si lo podemos decir como de corrido sería la sostenibilidad, la conservación del recurso hídrico, el nivel de servicio equitativo y un mejor balance operativo de los sistemas. O sea, eso me impactó realmente y se siente muy bien escuchar que ha habido una lección aprendida favorable de todos ellos. Sí. Bueno, pues para cerrar, ¿podríamos resumir el principal beneficio de la micromedición para el medio ambiente y para las operadoras de agua? Básicamente retomaría la conservación del recurso. Muy bien. Porque si no tenemos el recurso hídrico, no tenemos nada que administrar, nada que servir, nada que llevar. Y recordemos que el acceso a agua segura es un derecho que nadie nos puede quitar, ¿verdad? Entonces si es muy bien administrado y es muy bien cuidado a través de una herramienta de la micromedición, vamos a tenerlo por mucho tiempo más. Y sobre todo si le añadimos elementos como planes de manejo de zona de recarga hídrica, ¿verdad? Que vendrían a abonar. Pero es, para mí la importancia es la conservación del recurso hídrico. Gracias, Mario. Así es, amigos y amigas, el derecho humano al agua es un derecho que nadie puede negarle a nadie. Y la micromedición permite el uso justo y que alcance para todas las personas. Mario, antes de despedirnos, me gustaría mucho que nos diga a dónde pueden contactar a Azure SADCB para el tema de asistencia técnica. Estoy seguro que muchas personas estarán bastante interesadas. Como no, con mucho gusto. Nos pueden llamar al 503-7680-4169, 503-2566-6555. Nuestro correo electrónico es info arroba azure.com.sv, azure con z. Y en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nos encuentran como Azure El Salvador. Nuestra página web, www.azure.com.sv. Ahí estamos a sus órdenes. Recuerde que su junta de agua puede acceder a asistencia técnica a través de las empresas sociales Azure SADCB y Acua Limpia en El Salvador. Y a través de Agua para el Pueblo en Honduras. Si usted tiene Facebook, puede encontrarlos como Azure El Salvador, Azure con Z, AQL y Agua para el Pueblo. Le invitamos a participar. Si tiene algún comentario o quiere más información sobre la iniciativa Azure, puede escribirnos al WhatsApp, código 503, al número 773-75102. También puede hacerlo por correo electrónico. Escríbanos a azure.com.sv.org. Le cuento que este programa estará disponible en podcast en el sitio web www.azurewater.org. ¿Sí? Y bueno, Mario, muchas gracias por su participación en el programa de este día. Bueno, muchas gracias a ustedes, Manuel, por la oportunidad nuevamente. Y felicitarles, pues, porque con esto hacemos cultura del agua, ¿verdad? Continúen con eso. Gracias, Mario. Es correcto. Hablemos de agua. Para que un servicio de agua sea justo, debe ser medible. La micromedición determina cuánta agua se ha consumido en una vivienda a través de la lectura del micromedidor. Este dispositivo se instala en la tubería de entrada de la vivienda y permite al operador hacer una lectura mensual de las cifras marcadas en la pantalla, correspondientes a este consumo. Con la lectura, las operadoras de agua calculan el consumo de agua a nivel domiciliar para cada familia, y los usuarios pueden hacer uso racional del agua al saber cuánto consumen y a cuánto equivale su pago. Esto les permite evitar consumos excesivos y desperdicios. También les permite identificar fugas al interior de la vivienda. Si los metros cúbicos marcados por el micromedidor no corresponden al promedio del consumo mensual familiar de agua, es probable que en algún lugar de la cañería exista uno o varios puntos de pérdida de agua. La micromedición beneficia a todos. Una comunidad que la practica genera un buen uso del agua, logrando tener mayor disponibilidad de la fuente y permitiendo extender los horarios de servicio para todos los usuarios. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nos escuchamos la próxima semana, este mismo día y a esta misma hora. Que estén muy bien. Esperamos hayas disfrutado tu programa Agua en Acción, en donde hablamos de alternativas de solución para que tu junta dé un servicio de agua limpia y segura en tu comunidad. Recuerda que este programa es producido gracias al apoyo de Catholic Relief Services y VIVLAB. ¡Gracias!